Hola, ¿cómo están? Me llamo Paula, de nuevo del blog Vieja que Viaja. Y bueno, en este video les quiero empezar a contar un poco el comienzo de cómo fue mi viaje a Hong Kong. Fue un poquito traumático porque me pararon en la fila del aeropuerto. ¡Viva! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado cool! Estoy trabajando como profe, como teacher, teacher de inglés aquí en Vietnam. Y necesitaba renovar visa, entonces tenía que salir del país y volver a entrar para poder tener otros tres meses más de visa de negocios. Escogí Hong Kong porque no pide visa a los colombianos. Entonces mi llegada a Hong Kong fue un poquito traumática. No mucho, obviamente no mucho. Sé que a muchos les han pasado peores cosas. Así como siempre que uno se siente mal, debe pensar, siempre hay gente que está peor. Pero bueno, igual tampoco es que fuera muy bonito, ¿no? Fui sola, iba por tres días y me iba a quedar en casa de un amigo. Un amigo colombiano hizo Couchsurfing en Hong Kong. Se quedó donde una persona que estaba en la red y se hicieron amigos. Entonces lo que hice fue llegar a la casa del amigo de mi amigo. Por lo tanto tenía una referencia, digamos, confiable. Couchsurfing es una página donde la gente se inscribe, tanto quienes van a viajar como quienes están fijos en un lado. Porque los que están fijos ofrecen su sofá para que los viajeros se puedan quedar allí sin pagar hospedaje. Pero no solo eso, sino también compartir experiencias, compartir momentos, compartir la cultura de cada uno. Pero bueno, el caso es que yo llegué, llegaba a Hong Kong a hacer Couchsurfing. Obviamente estaba súper emocionada. ¡Mamá, papá, estoy triunfando! ¡Llegué a Hong Kong! Pero otra cosa fue cuando ya estaba, por supuesto, en la fila de migración. El señor de migración lo único que hizo fue, obviamente, mirarme. Y además que miran 800.000 veces mi pasaporte porque en la foto la gente nunca me reconoce. Cuando voy así, con el pelo suelto, y cuando voy así, dos personas diferentes. Cuando empiezan a mirarme y luego miran el pasaporte y luego miran a mí, yo lo que hago es hacer así. ¿Ya? Entonces hice la misma bromita, pero pues en este caso no funcionó mucho. Lo que me preguntó fue, primero que todo, tiempo de estadía en Hong Kong. Bueno, pues simplemente eran tres días y ya me pasaron a una fila aparte. A esperar. A ver, ¿cuándo me devolvían mi pasaporte? Porque se llevaban mi pasaporte, obviamente, para allá. Dado que yo era la única persona a la que habían sacado de mi fila en ese momento, por supuesto no pensé nada bueno. Entonces una mujer me preguntó lo mismo que me había preguntado el otro tipo. ¿Por qué vuelves a ver nada? Pues me ofrecieron seguir trabajando allá, entonces voy a regresar por eso. Luego me dejó esperando otro rato. Pues me sentía como una criminal, ¿no? O sea, me faltaban pues las rayitas así. ¿Cuántos días? ¿Dónde me iba a quedar? Que mostrar mi reserva de hotel. Le dije que yo no tenía reserva de hotel porque me iba a quedar con un amigo. ¿Quién es su amigo? Residente de Hong Kong. Muéstrame las conversaciones de WhatsApp. Pero este chat, este chat es de hace dos días. Y yo, bueno, tengo el derecho a borrar los chats. Muéstrame su etiqueta de salida. Ok, ¿cuánto dinero lleva? Pues llevo 500 dólares. ¿En efectivo? Sí. Muéstremelos. Como les conté en un post, a mí me clonaron, pues me clonaron mi tarjeta aquí en Vietnam. En ese sentido sí me siento como una criminal porque es que me toca andar con efectivo para todos lados. Muéstrame. En una de las series de la depresión vietnamita les conté que me clonaron la tarjeta. Bueno, pues yo ando sin tarjetas. Yo pensé de todo. Yo dije, no, ahora fijo, me dice que le muestre mi dinero y luego me dice, no, entonces tiene que darnos no sé cuánto para dejarla entrar. Y yo, no, lo que me faltaba. O sea, ya, solo me falta que me pase eso. Y luego, ¿qué hago? Y yo sin dinero y sin tarjeta. Y no, otro capítulo de la depresión. Afortunadamente no pasó así. No pasó como la novela que me había imaginado. Me imaginé, dije, no, bueno, ahora me van a deportar. Ahora me van a deportar por no haber hecho nada. O sea, simplemente por tener este pasaporte y viajar sola, me van a deportar. Dije, no. Y ahora, ¿quién sabe dónde me deportarán? ¿Me van a deportar a dónde? A Vietnam. Si yo ya no tengo visa de Vietnam, se me acabó, por eso estoy saliendo. Si me deportan a Vietnam, pues de Vietnam me tendrán que deportar otra vez. Pero, ¿y a dónde? O sea, ya no tengo visas. No sé, me deportarán a Colombia. Bueno, al fin y al cabo, al fin y al cabo, si me deportan a Colombia, tampoco puede ser tan malo, ¿no? Un pasaje gratis. Y que, como es al otro lado del mundo, pues no es barato, como dicen las mamás. Que sea lo que Dios quiera. Luego llegó la mujer con mi pasaporte. Y al final me dejaron pasar. Ahí sí pude decir, estoy en Hong Kong. Ay, bueno, pues esa era toda la historia de mi problemática, de mi súper bienvenida a Hong Kong. Que no tuvo, por supuesto, nada que ver con el resto del viaje por esa ciudad. Me pareció impresionante. Pero, se lo contaré en nuevos videos. ¡Chao! Llegué a Hong Kong. Llegué a Hong Kong. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh!